La mesa directiva en el Senado toma nota a uno de los coordinadores del PRD, ya ve el pleito que se venía generando entre el senador Barbosa, que no se decide a renunciar al PRD, dice que ahí va a seguir, pero que tampoco quiere permitir que Dolores Padierna, como coordinadora en elección directa del Partido de la Revolución Democrática, asumió la posición de coordinadora en el Senado de la República, bueno, tampoco la ha dejado que asuma. La información la tiene Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, prácticamente ya es un hecho que Dolores Padierna ha sido reconocida por la mesa directiva del Senado como la coordinadora del grupo parlamentario del PRD. Quiero comentarte que a raíz de esto, 12 senadores de la bancada del PRD entregaron al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores su carta de renuncia a la bancada del PRD y se prevé que conformen el bloque independiente de izquierda. Los senadores que dimitieron a la bancada sin dejar de militar en el PRD porque pertenecen a él son Luz María Beristán, Fidel de Médecis, Luis Humberto Fernández, Raúl Morón, Lorena Cuellar y Miguel Barbosa, quien tiene suspendidos sus derechos partidarios. Los senadores que militan en Morena y que dejan esta fracción del PRD son Travidanat Salazar, Mario Delgado y Zoe Robledo. Los senadores independientes, Armando Ríos, Peter, Alejandro Encinas y Benjamín Robles también renuncian a esta bancada. Pero quiero comentarte que en este bloque que ya constituyeron el bloque independiente de izquierda está firmado por 11 porque Armando Ríos, Peter, no lo está firmando y al parecer él va a seguir como independiente nada más. Finalmente en la bancadita del PRD se quedaron la coordinadora Dolores Dierna, Alejandra Barrales, Adolfo Romero Lainas, Luis Sánchez, Angélica de la Peña, Isidro Pedraza, Iris Vianey Mendoza y como vicecoordinador Fernando Mayanz. Ahorita se encuentra en estos momentos dando conferencia de prensa Miguel Barbosa, anunciando este bloque, anunciando su inconformidad con la decisión de la mesa directiva sobre el nombramiento o el reconocimiento del nombramiento de Dolores Dierna como coordinadora parlamentaria. Esta es la información hasta el momento. Muchísimas gracias Francisco Montaño. Vámonos a la cámara.